mis cámaras se dañaron y no no estoy haciendo este vídeo para ponerme a llorar y suplicar que me ayuden a comprar nuevas cámaras o cosas así como sí que lo han hecho otros youtubers tantito les pasa algo y se ponen a llorar para que los ayuden no más bien la intención de este vídeo es hacerles de su conocimiento que ustedes pueden correr este riesgo y que pues se lo pueden evitar si me hacen caso tomen nota porque no sé si lo sepan los lásers y las bing de alta potencia de alto pedorraje están dañando ahorita sus celulares sus cámaras y quizá no lo sabían esto es víctor moncada sonido vampiro aquí comenzamos y bien para esta ocasión les quise traer un vídeo cortito fácil de hacer y que por supuesto puede ser de interés para ustedes miren yo soy dj me dedico pues a los eventos y pues en mis eventos monto bocinas un controlador de dj y por supuesto luces el equipo de luces pues se compone de distintos modelos entre ellos beams y láser el tema de las beam y de los láser es que este equipo de iluminación pues los ocupamos para crear un show en la fiesta llámese una boda unos 15 años o bueno cualquier tipo de festejo y este tipo de luces tienen la peculiaridad de que son una concentración de luz lo que es el rayo beam hablando de una 7r en adelante que se entiende que serían los modelos más potentes con más intensidad generan una especie de calor muy muy concentrado muy muy poderoso y pues este se mueve para todos lados lo que es el láser lo que es la cabeza robótica apunta apunta a todos 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 lados y bueno yo inocentemente lo que hacía pues era grabar mis eventos con mi cámara yo de cámara pues tengo esta t5i es una reflex de la marca canon y pues ya se descompuso tras algunos meses de trabajo por el tema de que ha estado grabando mucho lo que son shows de luces en mis eventos aguas ahí ahora sí que este vídeo no sabía si hacerlo pero es que a mí ya me salió muy caro muy caro estar cambiando de cámaras a cada rato así que de manera muy muy concisa y rápida quiero darles unos consejos si es que van a grabarse ustedes como djs móviles para lo que es una fiesta cuando tenemos luces así sencillitas como por ejemplo esta no pasa nada no hay de qué preocuparse mis carnales pero cuando estamos metiendo beam 7r resulta que las beam al menos cuando son nuevas cuando tienen el foco nuevo cuando pues ahora sí que están en la mera de potencia pero resulta que estas son una concentración de energía de luz y calor perfectamente el rayo te puede dar a dos metros lo que es a tu mano y puedes sentir muchísimo el calor incluso a muchos más metros hay gente que a 10 metros me ha dicho oye siento que me queman tus luces y bueno el caso es que basta con ponerle la mano para sentir el calor y bueno resulta que lo que son las cámaras tienen dentro un sensor que es el que capta la información y este sensor se descompone a medida de que pues nosotros le damos ahí mucho trabajo mucho brillo mucha luz cuando grabamos nuestros eventos usualmente lo que hacemos es ponerle el ISO a todo no quiero ser muy técnico pero básicamente el ISO es hacer que ese sensor sea muy sensible a la luz y con esto pues cuando grabamos en tomas oscuras pues se ve mejor la imagen que si tuviésemos un ISO bajo un ISO bajo implica que necesitaríamos poner un foco muy muy potente pues para que la cámara es decir el sensor pueda ver y bueno bueno ahora que con esto bueno pues resulta que si tenemos el ISO muy abierto y estamos grabando nuestro equipo de iluminación que genera calor pues este al pegarle al sensor pues daña lo que es la cámara entonces quiero darles como primer consejo cuando graben sus beams de alto pedorraje el consejo aquí es mantengan ustedes lo más alejada que pueda la cámara de lo que es el rayo de concentración beam más o menos pues se descompone como a los tres meses cuatro meses suponiendo que las están grabando sus beams cada ocho días una o dos veces por semana así súper seguido y súper de cerca la cámara empieza a presentar como unos puntitos y pues no es nada grave hay hay unos pixeles muertos que tienen arreglo por supuesto y hay otros pixeles muertos que ya están tan muertos que ya no tienen arreglo disculpen si se los planteo así pero es que tengo que hacerlo fácil para que lo entiendan los pixeles que tienen arreglo básicamente se ven como rosaditos transparentes son chiquititos y solamente se aprecian cuando le damos mucho zoom a lo que es la toma entonces cuando vemos el vídeo en una pantalla grande vemos como que de repente ahí que se ve sucio pero no no es sucio es un pixel que está empezando a morir y si no ustedes en muchos comentarios me decían en mis vídeos que mi cámara estaba sucia yo dije así yo creo que ha de estar sucia todo lo que hacía pues era limpiarla cada vez que la utilizábamos y a veces se veía ese sensor muerto y a veces no por lo que pues para mí era fácil ignorar decía yo pues ahorita se le quita y bueno pues resulta que nunca absolutamente nunca se le quitó de los láser a mí ya me habían advertido que esos nunca se graban de frente porque se queman los sensores y eso ya lo sabía de hecho los láser si dañan permanentemente cualquier cámara sea celular sea una profesional sea que le pongas filtro sea una gopro sea lo que ustedes tengan los lásers queman absolutamente todas todas las cámaras entonces las bien si las quieren grabar graben las de lejitos jamás jamás graben la concentración de luz tan de cerca mínimo unos 10 metros alejado hagan de cuenta que ustedes la están viendo con sus ojos si ustedes ven esas cabezas quedan todos ahí deslumbrados bueno pues eso les sucede a la cámara ahora el tema del láser estos evidentemente en la distancia siguen siendo una concentración de luz muy 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 grande por lo que estos se tienen que grabar diferente cuando vayan a grabar lásers asegúrense que el iluminador los coloque primero altos nada de que le den a los ojos a la gente y pues por supuesto nada de darle a las cámaras y bueno ya que los tienen altos los lásers pidanles que los programen abriéndose de izquierda a derecha es decir horizontalmente pero nunca de arriba abajo porque si los abren así de arriba abajo pues resulta que en algún punto esa concentración de energía le da al sensor y lo quema en algunas ocasiones es instantáneo lo que es el láser verde es el más peligroso porque pues ese tiene mucho mucho brillo entonces en el momento que toca pum ya el sensor prácticamente está muerto sabemos que está muerto porque ahí ya no son puntitos sino más bien ya son líneas se aparece una línea así y una línea así y que se mueve según mueves lo que es la cámara y me pasó cuando hice una review de un rayo láser que me prestaron los amigos de Cisco Lite así como dos años y yo pues inocentemente pues ahí fue donde grabé láser y descubrí que ahí se quemaba lo que son los sensores de la cámara pero yo no sabía que las beam 7r también quemaban lo que es el sensor de la cámara digo no es instantáneo como láser pero es un hecho es un hecho que se quema lo que es el sensor ahorita en este momento estoy grabando con una gopro 10 y no sé si lo notan por ratitos aparece como una mancha ahí como morada pareciera que tuviera yo un hilito acá en el lente y no en realidad no es un hilito no es suciedad eso es un pixel muerto que con el estabilizador pues quedó así este tipo de cámaras tienen estabilizador y pues el estabilizador pues hace no sé qué cosas que bueno en resumen la cámara queda así la cámara ahorita no está inútil digo la hemos cuidado dentro de todo con esta recomendación de los láser arriba cuando estén grabando pedirle a la gente que grabe que no grabe láser directamente no lo grabe cerca el tema de las beam igual pero pues resulta que no se pueden estar cambiando de ángulo siempre porque a mí lo que me interesa de grabar mis tocadas pues es que se vea el show de luces el equipo la fiesta y digamos que si se cambian de plano pues ya no se va a ver el equipo y ese tipo de tomas pues a mí no me sirven para mostrárselas al cliente entonces de ahí que opté por tener diferentes cámaras ahora compré otra cámara que siempre tengo disponible para grabar de frente y que sé que si se descompone pues tengo la posibilidad y la esperanza de comprar otra que va de comprarse una cámara de 5 mil pesos a una de 15 mil pesos cuando llegan a pasar este tipo de desfortunios de incidentes de se le murieron los pixeles a mis cámaras esta cámara esta gopro 10 no es la masa molada la masa molada de hecho es la 9 y ahorita se las voy a mostrar van a ver que es así ya es literal literal para la basura esta de aquí esta con la que ahora estoy grabando es la gopro 9 una cámara con la que pues he estado apenas unos 5 meses y que bueno si bien sirve para grabar vídeo pues nótense que se ven algunas ligeras manchitas ahorita me voy a cambiar de lugar y van a ver que se notan más se notan más dependiendo de que esté captando el sensor y bueno que si estamos queriendo tener vídeos de calidad pues tener en cuenta que este tipo de cámaras no las puedo utilizar así porque sencillamente serían muy presentes los comentarios de oh tu lente está sucia esto el otro no que no está sucia está quemado el sensor porque pues yo no sabía que el equipo de iluminación súper intenso de alto brillo pues le hacía esto a los sensores miren vamos hacia la parte de afuera a lo mejor ahí se nota un poquito más el tema de esto bueno pues estamos ahora sí en lo que es la parte de afuera acá tengo lo que son mis luces estas son la bim 1r con estas si es que ustedes las tienen básicamente nunca van a tener problemas para grabarlas de cerca porque no no quemaría el sensor si producen calor pero no es demasiado bueno que si ustedes están así de pegaditos al haz de luz por supuesto que si van a quemar esa cámara con el tiempo estamos hablando de 1 o 2 meses por ahí seguidos seguidos pero si ocasionalmente nomás hicieron esto una vez posiblemente no les pase nada acá el problema son estas estas de aquí son luces más grandes que tienen un juego de espejos y un foco potente entonces en conjunción de los espejos y el foco potente tenemos un rayo de luz bien grandote hay modelos de luces que son todavía más intensos que estos y eso sí hay que tenerles cuidado sí o sí y bueno hay otro tipo de luces como por ejemplo estas que son los par 64 viejísimos ya por cierto estos no le hacen nada a su cámara perfectamente pueden estar así y no no corre riesgo el equipo pero el problema está cuando quieren grabar de cerca estas luces encendidas y bueno pues acá en esta terracita pues es donde muchos vídeos los llevo a grabar y miren que ahí ya se aprecia lo que es el pizzer muerto cabemos uno y unos cuantos más por acá chiquititos entender esto esto me costó un hauey p30 en ese entonces era un teléfono caro como de 20 mil pesos me costó la t5i que está por allá me costó la gopro 9 y gopro 10 y ojo que yo ya sabía que los lásers queman el sensor de las cámaras pero no sabía que las vi de alto pedorraje también y con esto no les estoy pidiendo que no graben sus eventos no de hecho yo seguiré grabando mis tocadas mis eventos y seguiré subiendo contenido para mi canal pero lo que sí quiero decirles es que tengan cuidado lásers siempre apuntados por arriba que nunca le peguen al sensor nunca graben las cabezas robóticas tan de cerca y de frente y creo que ahí no tendremos ningún problema si tú eres de los que hacen foto y vídeo para las quinceañeras y bodas y demás y estás viendo que tu proveedor de dj bueno no es tu proveedor pero si tu compañero de trabajo estás viendo que tu compañero de trabajo tiene ahí los lásers prendidos y apuntando para todos lados estás en tu derecho de pedirle que los apague porque básicamente de tocada en tocada estarías poniendo en peligro tu cámara si no quieres echarla a perder graba con una económica de frente y con la más buena de tus cámaras pues vas grabando de diferentes ángulos de tal modo que las luces lásers no hagan impacto está empezando a llover así que por hoy me despido de este vídeo amigos únicamente dejándoles este consejo que si lo quieren tomar tómelo y si no no pasa nada yo ya experimenté en carne propia lo que es pues perder varias cámaras aún así sabiendo que existe ese daño y aún así teniendo cuidado pues me sigue me sigue pasando para los próximos vídeos pues ya estaré grabando con esta miniatura con esta cámara y de bueno de hecho algunos ya los grabé a lo mejor ya hasta los vieron sí o no es una maravilla esta cámara bg pocket que tengo acá en la mano ahorita pues no le conecte lo que es el micrófono está así tal cual entonces seguramente verán ahí una diferencia de audio pero eso es lo importante para que sepan que tienen víctor para rato porque a mí me encanta compartir las experiencias que tengo en los eventos me encanta mi canal de youtube es mi pasión es mi hobby es lo que me mantiene cuerdo y sano y bueno seguiré haciendo vídeos soy una persona humilde que por supuesto batalla y le cuesta comprar estos equipos pero como digo no estoy pidiendo ni un solo peso ni nada de apoyo en cuanto a económicamente se refiere para tener cámaras no no necesito eso yo lo único que necesito es que estén suscritos a mi canal de youtube y vean mis vídeos el mayor tiempo posible eso realmente es lo que me tira a paro porque llegó a más gente y bueno créanme de mil visitas youtube apenas nos da como 13 o 15 pesos entonces hay todo un tema ahí que se llama costo por millar más o menos cuesta eso dependiendo de qué país este vean en promedio eso es lo que gana uno por mil visitas entonces ya les digo que por hacer vídeos de youtube no me hago rico jamás me haré rico y bueno ni siquiera se alcanzan a pagar las cámaras que ahora estoy utilizando el diosmo es una y esta es otra que apenas compré para trabajar es una sony z be 10 y vale bastante en fin acá lo importante es sentirse feliz con lo que uno hace